Buenas, buenas, mi gente. ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al podcast hablando de... Aquí tenemos... Aquí tenemos al señor Menor, él es de la verdadera calle. Menor, ¿cómo tú estás? Muy bien, buenas noches a todo el mundo. Estamos bien. Ya veneno. Tenemos un tema interesante que Menor me lo pidió especialmente. Yo estaba discutiendo con Menor el otro día sobre quiénes somos más felices, los que están casados o los que estamos solteros. Bueno, los que estamos no, los que están solteros. Me incluí en los dos, me incluí en los dos, en los dos. Te van a votar. Para no tirar nada más de un solo lado. Para no tirar nada más de un solo lado. Benor, como tú eres un hombre alegre de la calle. Aunque yo le he pasado las dos, yo le he vivido con vos. ¿Por qué tú dices que soltero es mejor? Son muchas cosas. Dime una. Una, no te joden. Ajá. Llega la hora que tú quieras. Ajá. Hace lo que tú quieras. Ajá. Muchas cosas. Tú casado no puede hacer todo eso. Sí, pero tú casado te cocinan. Te cuidan. Te cuidan. Te joden. Depende. Eso va con eso. Eso, eso sí. Joden. No, vamos a ponerlo claro. Joden, de verdad. Pero eso va con el proceso de casarse. Sí. Cuando tú te casas, hay una otra chiquita que dice, tú estás en disposición de aceptar de que te jodan en cualquier momento. ¿Qué te extraña que cuando tú estabas casado, que extraña ahora que estás soltero? Que yo extraño es... Es que cuando uno está casado uno puede ser feliz, pero cuando uno está soltero uno es más feliz todavía. Claro. Claro. Pero dime que tú extrañas. Yo lo que quiero decir es que tú extrañas. Que me cocinen, estar con mi mujer. Tranquilo. Cuando tú estás soltero, tú sabes que tienes un par de picoteos. Y tú no tienes la vaina ahí fría. No, no, no. Claro. Vamos a ponerle esa razón. Yo, lo primero que sé... No yo, porque no voy a hablar de mí. Hay piezas que es de mi personal. Es de los tigres que me viven contando. Los tigres extrañan. Lo primero es tener que bañarse diario. Cuando tú estás casado tienes que bañarte diario obligado. Si no te mandan para el baño. El que está soltero se baña cuando da la gana. O entre el diario. Si tú te levantas y no sales ese día, ¿por qué tú tienes que bañarte? Es que uno es una cosa de bañarse interdiario, soltero. Otra vaina que extraña a los solteros es que poder salir sin estar dando explicación. Porque el que está casado por obligado... Aunque sea el colmado que tú vayas, tú tienes que dar la explicación de por qué tú vas al colmado. ¿Y qué tú vas a comprar en el colmado? Porque no puedes ir y que... No, yo voy para el colmado. ¿A qué? A la bodega. Pero tampoco así. Porque yo no... Él sale y digo... No, ¿y qué tú vas a comprar? ¿Y por qué tú vas para allá? Yo no soy así. Ah, pero él dice lo contrario. Tú lo dejas salir. Ah, pero es... Yo estoy contigo. Ah, pero... Está soltera también. Mira cómo se descubre la vaina aquí. Coño, entonces, una cosa de por qué estar casado. Ahora, esa es mi opinión personal. De que me cuidan. Me cuidan. Yo, personal, soy una persona muy descuidada. Todos son... Con la cosa de la casa. Me enfoca nada más en los cuartos y en los viles. Ahí es que también enfocas. Ahora, lo que me falta, lo que no me falta, la mujer ya me lleva un conteo. Pasa, te falta esto, te falta esto. Ok, vamos a botar esto y esto. Y yo, ok, dale, bota. Menor, pero vean acá. Tú que estás soltero, pero contá en la noche fría que tú te sientes solo en esa cama. ¿Cómo tú te haces? ¿Tú supiste? No, yo no supe nada de... Papá Hugh, no. Normal. Todo el hombre soltero, todo el hombre soltero hace eso, normal. Y el casado también. Y el casado también. Y el casado también. No, no, no. No, la viola se lo prohíbe. No, no, no. Normal. Yo digo que el casado es más. El casado es más. Dame... El casado es más. No, no creo que el casado es más. No creo. No, 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 no. Tú lo que eres maniático. Lo que eres maniático. Lo que me cuentas, lo que me cuentas. Lo que me cuentas. No, no, no. No soy yo lo que me cuentas. Oye, dame una anótada. Dime algo. Anéttota. Anéttota. Espérate, espérate. Vamos a aclarar algo. Yo soy un tigre intelectual. Habbo tres idiomas. Yo no puedo. Ustedes saben que yo hablo inglés, español y francés. Oye, se me a veces, se me hace difícil. Se me cruzan los idiomas. ¿Cómo que se dice la palabra? Anéttota. 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 De cuando tú estabas casado. Que tú dices ahora, mierda. Me gustaría estar casado para vivir esa experiencia de nuevo. Yo no quiero estar casado de nuevo. En verdad. ¿Y tan mal después? En verdad yo no quiero estar... Lo único que yo extraño es estar con mi muchacha. Normal. Ok, pero... Ahora yo soy feliz de verdad. Pero tú dices, ni en un futuro. ¿Y si tú encuentras la indicada? Mientras aparezca la indicada, yo voy a estar disfrutando con la indicada. No, la que no es. La indicada. Con la incorrecta. Claro, la incorrecta. Mientras tanto, estamos ruling en la avenida. ¿Y tú estás casado con un soltero? Porque tú delante de la cámara, tú quieres vender una vaina, pero después... No, cállate la boca, yo estoy casado. Felizmente casado. Felizmente casado. Vamos a hablar de Miguel ahora. No, es aclarándolo. Me metí en rojo con el otro video. ¿Qué pasa? ¿Y tú? ¿Cómo tú estás feliz? Duraste mucho. No, déjenme hablar. Yo digo que... Casada. No, lógico que tú... Claro, porque estás frente a quien lo va a decir. No, porque en realidad ya uno tiene más estabilidad, ya uno comparte más con la familia, esto, lo otro, ya vienen muchas prioridades. Yo la paso bien casada. ¿Y tú? Yo. ¿Más feliz casado o soltero? No, bueno, en mi experiencia yo no sé lo que estás soltero, porque ahora que yo estoy viviendo la transición ahora, tú sabes, uno está casado, uno tiene... Tú sabes, uno tiene su esposa. Tú estabas en una relación hace casi siete años. Por eso, por siete años atrás, yo no soy lo mismo de ahora. Yo no soy la misma persona. Él no se acuerda, él no se acuerda. Exactamente, siete años atrás. No me acuerdo, ya. No me acuerdo. Yo me acuerdo estando ahora casado. ¿Qué? ¿Qué casado? Que es más mejor, uno va a la casa, uno no... ¿Cuál es la ventaja de que tú estás casado? No, no estás casado, lo mismo que ustedes dijeron, pero para mí, para mí, como que uno tiene un soporte. Está andando mucho con todo el roteo. Pero... Está andando mucho con todo el roteo. Cállate la boca. Para mí, a mí me va mejor soltero. ¿Por qué? En lo económico. También se puede tener eso. Me va mejor soltero. Ahí le da razón. Ahí sí. Ahí le da razón. Se guarda más dinero tú dando soltero. Claro, claro. Pero tú, no hay veces como que tú te sientes y tú dices, ¿y qué? Oye, mierda, necesito como alguien que yo le pueda contar mi secreto. No, es que... Porque hay veces que uno... Es que tú tienes que ser feliz tú mismo. No necesitas otra persona. Te voy a explicar otra ventaja. Escucha. Me va a dar con todo el roteo. Otra vez. Claro que sí. Yo para ser feliz no necesito otra persona. No, pero... Es que estar feliz contigo mismo primero para ser feliz otra persona. Sí, pero como quieras. No ser feliz, pero tener una persona por lo menos... Una persona. Para que te saque de lo puro. Por ejemplo... Ni tanto de eso. No económico. Porque no es todo económico. No, no. No, no. Yo te hablo de lo puro. Nadie habla. Por ejemplo, a la mujer mía, cuando yo no quiero hablar con nadie, yo la pongo a ella a responder. Supongamos, me llama una gente, le digo, llama a fulano y dale una cotorra. Oye, ahora. Oye, la excusa. Tú lo que eres un loco. Tú lo que eres un loco. Yo no le respondo. No, no le respondiste, loco. Ey, ey, espérate. Ey, no siempre hay que hablar. Ey, no siempre se tiene que hablar. Deja pasar. Y ese, y ese, y ese, y ese, y ese disparate. Puso un yomel. No, pero no es mentira. Cuando yo no estoy en hablar con gente, que me llamo una gente indeseada, yo le digo a la mujer mía, coge el teléfono. Dile cualquier cotorra. La mujer mía, él no va a responder. Tú sabes cómo tiene la boca la mujer mía. De aquí a la... Él dijo que no va a responder. Y yo, ok. Por lo que no hay sentido de eso. Yo no le respondí ya. No, 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 porque esas son ventajas. Porque, no. Eso yo no quiero responder. No le responda. Vea, Cam. Vea, Cam. Pero hay que responder. Tú que eres de la vida alegre. Tú eres un hombre alegre. De la calle. Tú eres de Bajo Mundo. Y tú también... Tú eres un hombre exótico. El soque. El soque. Sua. Oye, una pregunta. Tú has estado con una muchacha, ¿verdad? Y tú sabes que te gusta estar con ella. Tú sabes lo sensual y toda la vaina. Y ella te ha dicho que no. Yo lo que quiero es tener algo serio contigo. Le digo, hablamos nunca. No andamos en esa. No andamos en esa. Ni porque te gusta y baila. Tú no la pones clara antes de empezar la... Oye, si ella se va en sentimiento, yo me alejo. Rúa de turismo. Porque ella ya no quiere estar... Por ahora, por ahora, no quiero estar en más relaciones. Normal. Yo he escuchado muchas... Bueno, casos y de gente que conozco que siempre empiezan así. Como que, ok, no quiero nada serio, no quiero nada serio. Y siempre uno de los dos se va, o sea... Se van los feelings. Oye, si la tipa me llama a mí, toda la atención y toda la vaina. Yo mismo me alejo, normal. Dice que tú dices que es una señal de Dios, déjame irme. Sí, yo puedo pagarla y déjame yo irme. Hablamos nunca. Me vamos a volver para Newton. Claro. La vaina es que sí. Porque yo pasé mucha lucha, yo no tengo que coger lucha, mi hermano. Sí, porque esa es parte del deporte, esa es parte de la vida. Claro, sí. Todo el mundo coge lucha. Oye, yo soltero, no tengo preocupación por nada. Pero, entonces... Ok. Diciendo, yo no sé. Quizá pase que tú... Él no sabe, pero sí sabe. Él sabe. Quizá pase que tú no tuviste una relación bien con la que era muy tuya antes. Y por eso tú te sientes así. Tú no darías como una segunda oportunidad a una muchacha. Madre. Sí, pero no ahora. No ahora. Ahora vamos a gozar. Eso tú lo dices, pero si viene una que está para empeñada, ¿verdad? Yo me le alejo, olvídate de eso. No, ¿y si tienes dinero? No, es que nosotros no corremos con eso. Eso no es nada. Él tiene su cuarto, güey. Eso no es nada. Ricky Ricón. No, pero uno resuelve. Normal. Él tiene su cuarto. No como yo. Tú me acabo ya, me de una. Espérate. Yo no sé si va a llegar otra vaina así. Tú me acabo ya, me de una. Diciendo, tú te viste en la cara y que ya me estoy poniendo viejo. Ya, ya yo voy lejos, ya. Gordo y feo. Tengo que aprovechar ahora, que tengo la oportunidad. Ya. Felizmente casado estoy, ¿eh? Por chacazo, ¿eh? Bueno, nosotros legalmente no estamos casados, pero estamos conviviendo. Yo sé, yo me casé. Eso es una puya. No, pero no fue, no, pero no. No, no, eso fue una aclaración. Eso fue una aclaración. ¿Eh? No, porque yo siento como que si nosotros estuvieramos casados. No estamos casados, pero es como si nosotros estuvieramos, ¿no? ¿Tú sabes? Ya es lo mismo. Están casados, como quien dice. Ya después de dos años viviendo juntos, ya estoy casado. Pero no fue que yo la pasé tampoco tan mal en mi relación. Mi relación yo tuve. Bueno y mal. Mi momento feliz, es bacano. Claro. Pero después que tú soltero, que pasé por todo eso. Ahora soltero, ahora somos. Tú sabes, feliz. A estar al tope. Muchos más, muchos más. Es que es una etapa. Es una etapa. Claro. Porque llega un tiempo donde tú te vas a cansar de estar soltero. También, pero por ahora no. Faltan mucho todavía. Esa vuelta. Pero por qué tú comes. Que hay que fregar esos platos. ¿Eh? No. No lo he pensado eso. No lo he pensado, pero es verdad. Pero dice, ¿qué diablos estoy haciendo yo con mi vida? Cuando tú estás al frente del Londres ya, al frente de la máquina, la ropa lavando. Y tú dices, ¿qué diablos estás haciendo yo con mi vida? ¿Cuánto tiempo tú has estado así? Soltero. Soltero. Como estaba con una relación, termina. Por tiempo, por tiempo, por tiempo. Por tiempo. ¿Y siempre te ha gustado estar más casado que cuando tú has estado soltero? Sí. Me gusta esa adrenalina de que está en persecución. ¿Pero te gusta estar casado o estar soltero? Casado. Casado. Soltero no, porque soltero uno gasta demasiado dinero. Uno se vuelve loco comprando disparates. Cotorra. Cotorra. Casado tú gastas más. Que soltero. No, casado no. De novio sí, uno gasta más. Eso sí es verdad. Pero casado no. ¿Cómo que no, compay? No. ¿Cómo que no? Cuando yo estaba casado, yo lo que tenía una olla que me estaba llevando. ¿Quién me trajo? Olvíate de eso. No, porque se lo encontró tiempo. No, pero también depende si los dos aportan en la familia. Pero como quiera. Si los dos están metidos. Tu soltero, tu soltero te vuelve, tú sabes. Pon ese banco buchú. Pero casado no. Depende. Depende si está trabajando. ¿Cómo es? Si no, se lo lleva el diablo. El que no está trabajando. ¿Cómo es? Soltero, casado, viudo. Pero estamos hablando. Estamos trabajando. ¿Entiendes? Porque mira, yo prácticamente estoy haciendo lo mismo de cuando yo estaba soltero. Y yo tenía menos dinero que ahora. Yo lo que vivía gastando en los cuartos. Primero me vivía comiendo en la calle. Primero yo lo que comía en la calle. Porque al no tener, tú sabes, quién me cocine ni nada. Yo lo que vivía comprando comida en la calle. Comida, comida. Y cuando me desayunaba, comida y cena en la calle. Que ahora es diferente. Tu casa. No, es que hay otras prioridades. Que ya también, ya tener dos niñas. Ya uno piensa en el futuro. Ok, hay que igualar de lo otro. Yo lo que creo que cuando uno está casado también, uno encuentra soporte en la pareja. Como que, ah, mira, me fue así en el trabajo. ¿Qué onda el diablo? ¿Quién anda en esa barra? ¿Aquí nadie anda en eso? No, nosotros. ¿Aquí nadie anda en eso? Oye, ese centro. No, no, no. Tú estás hablando disparate. No, no, no. Para que una relación de verdad dure, usted tiene que abrirse como un beta con la mujer. Y te dice, oh, mira, está pasando esto y esto y esto para que funcione. Váyase de ahí. Ah, eso sí. Usted tiene que tener convenienzaciones. Dice que venís con un problema diario. No, porque no con un problema real. Porque es que uno habla del diario, me fue así, me fue así, esto, lo otro. Yo voy a tener que hablar con tu mujer porque ellos no tienen confianza entonces. Ni comunicación ni nada. No, deja tu cotorra. Deja tu cotorra que ya ahí se te vio tu cara. Ya te calentaste. No, no digas. No, este video yo no lo voy a ver. Este sí yo no voy a dejar que lo vea. Eso, yo digo que eso es una de las ventajas de estar casado. La comunicación. Porque tú sabes cuando uno se comunica con alguien, uno como que se sienta aliviado a cuando uno tiene un problema que uno lo trae por dentro. Claro, también. Tú no lo vas a decir cualquier loca, oh, que me dieron dedo, que si yo qué. ¿Cómo así? No, pero tampoco así. ¿Cómo así? ¿Cómo así ya le vale? Si no. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Y no sé cómo me siento ahora. ¿Cómo así? Así no. Yo lo que creo que el menor no ha encontrado le indicaba. Él la va a encontrar. Él la va a encontrar y va a ser feliz. Que no le ronque a la vida. Hay una estadística. Mira, hay una estadística. La gente es pequeña. ¿Qué? ¿Cuál es? Soy cotorra, soy carácter, la dama. No resuelve con los metales, tranquilo. Pero yo creía que yo tenía la indicada cuando yo estaba casado. En verdad. Pero vienen situaciones y cosas que pues. Sí, pero ¿dónde fue que ustedes se conocieron? ¿En la high school? Sí. Es muy difícil. Pues yo conozco. Es muy difícil conocer a alguien en la high school y tener una relación. Usualmente es afuera de la high school. ¿Tú entiendes? Porque ahí es que uno se desarrolla más. Uno va a la discoteca y vaina. ¿Tú entiendes? Tú saliendo de la high school. Espérate. Ey, ey. Tú todavía estás en la high school. Ahí te la vamos a poner un bozaje. Que callele, que callele. No me quieres hablar. No, que tú no dejas hablar a nadie. De esta obra. Un suponer. Tú saliendo de la high school. Como que todavía tú no has vivido. Esa vida en la calle. Quizá ahora tú estás viviendo la vida en la calle. Tienes razón. Cuando viene a ver no teníamos madurez. Ni nada de eso. Pero ya yo pasé por las dos etapas. Y mi etapa de soltero es mejor. Soy más feliz. Ya no, man. Soy más feliz. Él se ve más tranquilo ahora. Se ve más tranquilo ahora. Pero bueno. Vamos a dejarlo ahí. Para no darle mucho a la gente. Como siempre, mi gente. Gracias por el apoyo de él en like, share. Suscríbanse en el canal. Suscríbanse. Bueno, querida tu Instagram. No, tranquilo. A ver si te llega el indicado. Tranquilo. La indicada. No andamos en nadie. No andamos en nadie. No te ve. Y llega la indicada a quitarle los chelitos al menor. Ese es el miedo de ahora mismo. Oye. En verdad, en verdad. Las únicas mujeres que me quitan mis chelitos son mis hijas. Como debe de ser. Si usted no viene pa' empiar, pa' andar el loco, ruede durísimo. Que no andamos en eso tampoco. A nosotros de mujeres chapeadoras. No andamos en esas clarinetes. Normal. Así es. Bueno, mi gente. Gracias. Hasta la próxima. Que Dios me lo bendiga.